Buenas noches compañeros, bienvenidos a Ditto News, el día de hoy en la página de Peggy, esta página que se dedica a darle los ratings de los juegos, o sea el 18, el LL, dependiendo que tipo de juego sea, y el contenido, registraron Silent Hill 4 The Room, que básicamente es un port que ya había sido para PC en el 2002, en el 2004, y bueno, no confundamos remake con port, porque no es un remake, simplemente es el juego de hace años, y lo podemos jugar en consolas modernas, o en este caso en PC moderna, esperemos que con todo esto que está haciendo Konami, junten un varo y hagan un remake, o empiecen a portar todos los juegos, el Silent Hill 2 o 3, que es el más chingón, y que le hicieron un remake a la comunidad, pero no funciona como debería, entonces esperemos que Konami, con todo este dinero que está haciendo, poco o mucho, lo inviertan para hacer un remake de un juego fuerte, y pues nada más, es un port, otra vez un port del port, pero pues, Silent Hill están tocando, están tocando la puerta bien, y esperemos que salga un remake o algo así, de alguna de las franquicias pesadas de Konami, en algún futuro, y pues nada más, compañeros. Ah, por cierto, que este Silent Hill es uno de los más chingones, porque está involucrado Akira Yamoaka, que estuvo involucrado en un chingo de Silent Hill, y el wey que estuvo en la película, y el soundtrack, y ese wey es Dios, básicamente, y Silent Hill, y pues nada más, compañeros, bye.